¿Vos qué tenés ahí? ¿Qué exquisiteces tenés así? Aquí estamos, chicas, en un día fresco y estamos con César Brasil Labritos, que es nuestro chef, que hoy nos va a preparar una comida muy especial, porque es un día muy especial para nosotros. Tengan en cuenta que es el último que vamos a tener antes de Navidad y por eso hemos preparado una cena navideña, ¿no? ¿Qué tenemos para la cena navideña? Primero, un buen brindis, unas copas, amigo César. Vamos a brindar porque tenemos que saludar con todos los amigos de todo el país. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Navidad para todos, felicidades. Rico. Nada mejor que un buen vinito a esta ola para arrancar. Qué rico vino. Bueno, César, muy rico vino, muy rico vino, muy rico vino. César, ¿qué nos vas a preparar? ¿Qué tenés pensado para hoy? Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer un pejerrey, pero relleno. La idea es hacer un pejerrey relleno. Muy rico, muy rico. ¿Relleno de qué? Vamos a empezar con el relleno así, muy rapidito, ¿sí? Un relleno, por ejemplo, ¿de qué va a tener? Aquí tenemos el pejerrey. Vamos a hacer un relleno con camarones, con trocitos de pejerrey, cebollita. Lo hacemos en un segundo. Bueno, lo vamos preparando, lo vamos preparando. ¿Sí? ¿Vamos para la parrilla? Bueno, fíjense la parrilla cómo la tiene. Aquí está. Sí, tiene todo. César ha venido completo, vino con el hermano tempranito, estuvieron armando todo y él se está luciendo como lo hace cada noche. Bueno, aquí están, fíjense. Primero, ¿qué es eso? Mirá, mirá. Cebollita, ajo, un poquito ahí. Habla, como siempre. No, tenemos el foguito desde temprano. Yo te sigo, yo te sigo. ¿Qué más? ¿Qué le vas a poner también a esto? Esos son pedacitos de pejerrey del filé mismo. Sí. ¿Lo cortás en cubitos? Sí. Y ahí va, se cocina. Anoten, chicas, anoten en todo el país. Vamos, anoten, chicas, en el estudio. Sí, mirá el ruidito, mirá. Fuego bien calentito. ¿Qué más? ¿Qué más? Mirá los camaroncitos que tienen ahí. ¿Sal? Un poquito de sal. Sí, ¿qué más? Miren la cancha que tiene César, ¿y cómo le da? No, no, no. ¿Qué era eso que le ponían? Un poquito de camarones picaditos. Ah, rico. Sí. Bien chiquititos. Qué rico, ¿no? Todo esto con aceite de oliva está. Sí, ya le pusimos aceite de oliva. Un poquito de pimienta. Pimienta, recién molida. Pimienta, anoten, chicas, pimienta. ¿Qué más? Vamos a hacer rapidito, mirá. Sí. ¿Qué le vas a poner ahora? Vamos a hacer un poquito de coñac. Coñac. Ah, bueno. Mirá, un coñaccito. ¿Qué le aporta? ¿Qué le otorga el coñac? Y lo que hace es desglazar todos los sabores que van quedando al fondo de la sartén. Ajá. Te desglazas como que te lo realza los sabores. Cualquier alcohol, ¿eh? Este relleno lo estás armando a la parrilla. La gente lo puede armar en la hornalla, sin problemas, ¿no? Mucho más fácil hacerlo en la casa. En la casa, perfecto. Esto ahí. ¿Qué le pusiste ahí? Un chorrito de jugo de limón. Limoncito. Es igual el relleno con el pescado. Limoncito, qué rico, mirá. Bien. Y todo ese es el relleno. Bien, sí. Y después, bueno, con un poquito de perejil picado y se termina. Y así va a quedar. Sí. Trae la cámara, mirá. Ponelo así. Este es el relleno, ¿no? Este es el relleno que hicimos hoy a la mañana. Hay algo que a mí me encanta hacer, por ejemplo, ¿viste? Cuando tu mamá, cuando eras chico, estaba preparando, te preparaban, no importa. Empezás, ¿viste? Vas probando el relleno. Te hacía la torta tu vieja y vos te ibas probando la torta en el medio. La torta cruda. Claro, claro, claro. Bueno, acá tenés un filet y otro ya listo, pero entero. Fíjese. Sí, porque vamos a hacer uno, vamos a hacerlo frito para que la señora lo pueda hacer en la casa. Frito. Los dos rellenos, por supuesto. Exacto. Y uno para que el marido se anime a hacerlo en la parrilla como estamos haciéndolo nosotros. Bueno, a ver, mirá, ahí estás colocando el relleno. Así que el marido va a la parrilla y la señora en la cocina. El marido a la parrilla y la señora en la cocina. Mirá que linda división, te vienes. Lo hizo bien, lo hizo bien. Relleno poco, ¿eh? Porque la idea es que de relleno sea más que nada que aporte un sabor más que cantidad. Exacto. Aparte para poder cerrarlo después. Sí. Sí. ¿Cómo lo pegamos? Esto va bien dobladito. ¿Cómo esto? ¿Cómo va? Ahora lo vamos a pegar. Quedate tranquila, mirá. A ver, ¿cómo vas a hacer primero? Vamos a ponerle acá harina. Ah, mirá. Ah. Esto cierra así. La harina. Yo pensé que iba primero al huevo. La romana. ¿Y la cola queda? ¿Huevo y harina de nuevo? ¿Cómo es? No. Ah, y pan, pan. Huevo. Ah, pan rallado. El pan rallado acá te lo sella. ¿El pan rallado qué hace? Te lo sella acá, te lo va a cerrar acá. Lo va a sellar. Te lo cierra. Te lo cierra. Y la cola queda con la colita. Sí, 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 con cola y todo. Se vuela acá porque hay un viento. Sí, hay mucho viento. Y un truquito más. Le ponemos ahí donde cerramos. Ah, mirá. De vuelta huevo. Doble huevo y doble pan. Y vamos. Ahí está cerradito. Mirá. Vamos. ¿Listo? Ya a la fritanga. Ahí, mirá. Tenemos la sartén y ahí va. Así, sin nada. Ahí. Sin atar, sin pegar. No, no, nada. Y ahora vamos allá a hacer el que va a la parrilla. Te sigo, te sigo. Vamos al otro. Este quedó entero. Tiene un color espectacular. Mirá, mirá, esto va con cabeza, ¿no? Sí, sí, esto lo vamos a hacer con cabeza. Mirá. O este va a la parrilla. Pero la cabeza no se come. No. No, no. Es una cuestión de... Hay algunos que sí, hay algunos que han comido. Se han comido todo, pero hay de todo, Carla. Hay de todo, hay de todo. Bueno. Nosotros no lo vamos a comer. No. Vamos a rellenar. Ahí va. Vamos a rellenar ahí. Y este sí lo vamos a atar. Ah, este va atado. Este le vas a poner un piolín. ¿Qué tipo de soga, piolín que es...? Este es el típico hilo que se atan los chorizos. ¿El matambrero? Sí. Claro. Exacto. El hilo matambrero. Mirá, se hace un nudito acá. Miren la cancha que tiene César. Yo puedo estar seis meses para atarle en la cola el piolín ese. No, no, no. Son dos nuditos. Ahí está, mirá. Mirá. Y ahí empieza la vuelta. Igual que se hace el matambrero y la señora sabe. Ahí va uno. Mirá qué maravilla. Mirá qué talento. Y una cancha impresionante. No sé hacer eso. Claro, exactamente. Lo está cosiendo. Lo está cosiendo. Esto va ahí. Sí, está vivo. Acá pregunta si está vivo. Si no se animan a hacer este nudo... Sí. Si no se animan a hacer este nudo... No pasa nada. ¿Cortan todas tiritas del hilo? Sí. Todas tiritas acá. Con la brochadora le ponemos. No, y con dos nuditos ya está. Esto porque es más práctico. Claro, el nudo más canudo es este. Eso. Ahí está. Bueno, esto sí lo terminamos de atar hasta que llegamos acá. Hasta todo. Y vamos a ir a ver el... Esto va, una vez que está cerrado, que está todo cocido, va a la parrilla. Esto una vez que está cerrado, ahora lo vamos a poner para que lo vean. Lo ponemos acá, sí, pero ya tenemos uno terminado. Fíjense. ¿Cómo viene esto? Hay que darlo vuelta, ¿no? Darlo vuelta, porque si no se nos va a quemar el que está en la fritana. Hay que pedirlo, es mucho aceite, ¿no es cierto? Sí, aceite y bien caliente, ¿no? Exacto. Sí, no, 170 grados más o menos el aceite está perfecto para una fritura. Acá es un poco más difícil por el viento y por las brasas, pero bueno, en la casa con hornalla no hay problema. Claro. Claro, este queda acá, me parece, el de 170 grados. Después, este terminado va a quedar así. Ah, ¿cómo es? Mirá, mostrá a la cámara, mirá. Mirá cómo queda. Mirá, Carla, mirá. Ahí está. Girálo un cachito, así se ve el... Mirá, ¿ves? Ahí está el relleno. Uy, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Mirá. Ya me está gustando, mirá el color que tiene. Yo con este lo que hice fue ganar un paso y sacarle ya el hilo, pero está abatado, igual que este, ¿ves? Claro, acá tenemos, este está con hilo. Y este, para el que tiene dudas, pero para el que tiene dudas de que se le va a pegar, igual no se pega, esta acá que no se pega. Este dice lo mismo, se pasa por harina solamente y también, directamente acá a la parrilla y así queda. Y así quedó. ¿Sí? ¿Lo vamos a llevar para allá? Sí, lo vamos a llevar y lo vamos a comer, obviamente, lo vamos a reventar. Este no se salva, este no se salva. Ahí está, mirá qué maravilla, Dios querido. Y esto lo podemos acompañar con qué, con una buena ensalada, porque estamos comiendo cosas light, entonces es el turno de ensaladas, ¿sabes? Claro, exacto. Vamos a hacer una ensaladita muy de verano, que es unas hojitas de rúcula. ¡Qué rico rúcula, mirá! Bien, bien. Hacemos un colchoncito de rúcula, esperamos que no se vuele por el viento. Sí, ¿qué más? Cebollitas así. ¡Oh! Para el verano fresquito, mirá. ¡Qué rico! Por supuesto hay que condimentarlo un poquito, ¿sí? Sí, con un poco de sal. Un poquito de sal. Sí, uy, qué rico, qué rico. Un poco de aceite también de oliva. Aceite de oliva, por supuesto. Uy, qué rico que está quedando todo esta maravilla. Y lo que destaca la ensalada, es que vamos a poner unos gajitos, unos gajitos de naranja. Naranja, ah, mirá. Queda muy bueno con la cebolla y con la rúcula, ¿eh? Prueba vos, no he probado, pero buenísimo queda. Mirá Carla, qué rica combinación. Mirá vos, hay que probarlo. Sí, sí, sí. Bueno, y esto ya tiene el hilo sacado. Si no te gusta la cabeza y la cola, mirá. Lo cortás así nomás. Lo cortás así. Se corta solo, casi. Se corta solo, esto se desarma, mirá. Una manteca. Ahí está. Una manteca. ¿Y vamos a sacar el otro de la freidora? Sí, sí, vamos a sacar el otro de la fritanga, porque si no se nos va a pasar. Te odio. A ver. Uy, qué bien, qué bien es esto, eh. Dios mío. Qué rico, mirá este cómo quedó. Está impecable, César, ¿eh? Está bastante bien para el viento que hay. Para el viento que hay está bueno. Lo vas a poner directamente acá, porque si no nos vamos... Ahí directamente. Sí, y bueno, lo vas a probar. Sí, obviamente, voy a probar los dos. ¿Cuál te gusta más a vos? La verdad que los dos. A mí el frito me encanta. El pejerrey frito, yo creo que el pejerrey frito queda bien sin relleno, con relleno. Es un pescado típico para hacerlo frito. Bueno, y a ustedes, ¿cuál les gusta más en Buenos Aires, amigos? El frito. Yo creo que el frito. Frito, ¿no? No sé, igual, el de la parrilla me gusta también. El de la parrilla también, me parece, ¿no? Sí, el de la parrilla. Yo voy a... Tenemos... Voy a probar los dos, obviamente. Probá la naranja con la cebolla. La naranja con la cebolla y la rúcula. Bueno, vamos a hacer así. Voy a empezar por la ensalada. A ver, teneme, César. Teneme, teneme. Vamos a empezar. Se viene, se viene, se viene, se viene. Acá. Remix de la sirena. Está mal, verás con la sirena. Maravilloso. Es la sirena alargada. Sí. ¿Y cuál está más rico? Me lo voy a comer todos. Me voy a comer los dos filés para que no le quede nada a los muchachos del móvil. Nada, ¿eh? ¿Cuál está más rico? Nada, mirá. Esperá, esperá. ¿Qué no decidiste todavía? ¿Cuál está más rico? ¿Qué es tu burro? Eso no tiene espina, nada. Podés comerlo. Esa parte es justo la aleta de la cabeza. De acá come. ¿De acá? Eso, del medio. Mirá qué maravilla es esto. Dios querido. Andá. Agarra el micrófono. Buenísimo. Agarra el micrófono. No puedo. No puedo. Porque te envidiamos todos. Todos. Millones de personas hoy. Está maravilloso esto. Vamos a hacer un nuevo brindis. Y ahora sí, en serio, vamos a ir a Buenos Aires porque muy lindas copas, copas navideñas. Feliz Navidad, César. Para vos y para todos. Gracias por todos estos días, por esta semana. Gracias por todo. Gracias, ¿eh? Vamos a Buenos Aires. Regresamos cuando lo dispongan. Salud. Feliz Navidad para todos.